El hallazgo de seis documentos clasificados adicionales ocurrió... Encuentran nuevos documentos clasificados en residencia de Biden. El Departamento de Justicia tuvo acceso completo a la casa del presidente. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos hallaron un nuevo paquete de documentos confidenciales en la residencia familiar del presidente Joe Biden. El hallazgo de seis documentos de un nuevo giro en el caso muy bochornoso para el presidente estadounidense, quien en su momento se mostró indignado por los documentos clasificados encontrados en una propiedad del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lagos, Florida. El Departamento de Justicia tomó posesión de la materia de los considerados documentos dentro del ámbito de una investigación, incluidos seis documentos marcados como clasificados, indicó a través de un comunicado Bob Bauer, abogado personal de Biden. Asimismo, la defensa del mandatario precisó que los expedientes corresponden a las fases de vida política del demócrata de ochenta años. En primera instancia, a su dilatada carrera de más de treinta años como senador de Delaware y segundo, al periodo como vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017. Este nuevo descubrimiento se suma a una serie de hallazgos oficiales que han tenido importantes repercusiones en los últimos días en la política estadounidense. Para Global 80, Bárbara Maoli. ...por el mal manejo de materiales oficiales. Una reciente encuesta de Ipsos, arrojada de la mayoría de los estadounidenses, considera que tanto Biden como Trump... ...i variado contra elquestronismo, sino también los exámenes eran los últimos meses en la política estadounidense.